Hola mi gente, buenos días. Hoy les voy a preparar un almuerzo muy sabroso, pero primero les voy a preparar un café de olla. Esta es la razón del éxito del canal de Mi Rancho Tu Cocina. El mundo entero la está conociendo. Muchas cocinas en millones de hogares ya comienzan a realizar sus alimentos que muestran sus videos. Nuestra querida abuelita Doña Ángela sí que ha sabido exhibir su canal, mostrar su gastronomía y hacer empatía con sus seguidores. Y es que con sus más de 1.400.000 suscriptores y sus más de 30 millones de vistas acumuladas, hacen que todo el mundo ame ver cada video que publica. Recientemente hemos visto cómo incluye poco a poco a las cámaras a parte de sus hijos, ya que por ejemplo, en su último video aparece una de sus hijas ayudándola. Además de que en su cuenta de Facebook, recientemente subió una fotografía en donde muestra a su esposo, el cual se le ve feliz ayudándola con unos elotes en mano. Sin embargo, muchos se preguntarán cuál es la forma en la que ella ha conseguido ese éxito en tan poco tiempo. Y que no solo eso, sino ha robado el corazón de millones de personas. Pudiéramos definir miles de opciones. Y en todas la verdad es que Doña Ángela no ha hecho algo esencial o algo que pudiera decir que forzó al público a verla. Sin embargo, sí sabemos que tocó la parte sensible del público, los cuales buscan actualmente originalidad. Buscan que una persona, aún sin poder expresarse bien o poder actuar, sea amable. Haga cada video con amor y dedicado al 100% a su público. Su técnica es el ángel que lleva dentro. Esa mirada que nos hace recordar a una madre o a una abuela. Y que sin duda nos da alegría. Nos muestra cómo realmente puede vivir una persona sencilla y de buen corazón. No negamos que también lo haga por dinero, el cual esperamos le vaya súper bien. Pero sin duda lo hace por ti, por mí, por nosotros. Como siempre, le deseamos mucho éxito a Doña Ángela. Y esperamos siga mostrando a toda su familia, la cual vemos la quieren y apoyan en todo. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.